Comenzamos y ya lo sabes, 3, 2, 1, subimos! ¡Suscríbete al canal! 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 y no como y y y y y y Sergio, traba, Sergio. ¿Atención? Ahí, ahí, ahí. Vamos a poner el turno. Ahí, 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 sí. Ahora hay que mantenerse sentado en los asientos. Que nadie se ponga de pie. Arriba los brazos. Arriba los brazos. Arriba los brazos. Arriba los brazos. Arriba. Máxima velocidad. ¡Máxima velocidad! y él se mueve y la máquina cachonda máxima sensación máxima de mura y ya lo sabes a morirse infieles